Lo que usted está haciendo es muy importante, señor Hawk. Tenemos a un chico justo para usted. Él solo tiene siete años. Y no ha tenido mucho amor. Pero creo que usted es el hombre que puede cambiar eso. Rápido, traigan ese chicuelo. ¡Ay, qué felicidad! Muy bien, traigan a Kowalski. Camión para presos. Kowalski está cumpliendo una sentencia de treinta años por crímenes contra la humanidad. ¡Vaya! Pero lo dejamos salir los fines de semana. Bueno, adelante, Kowalski. Saluda a tu papi falso. Él va a darte el amor que nunca has tenido. Adelante, Ren. Dale tu amor. ¡Papi! ¡Papi! Es que ama a su nuevo papi. ¡Qué lindo! ¡Qué dicha! Somos una familia muy feliz. ¡Vamos a disfrutar estos momentos juntos. ¡Mira! Tengo un delicioso helado en mi cuchara. Tú primero. No, no. Debes darle primero a tu bebé. Él no es mi bebé. Papi. No soy tu papi. Soy tu papi falso. Y solo por unos días. Sé bueno con el producto de tus entrañas. Mis falsas entrañas. Día. Ojalá que todos los niños pudieran recibir tu amor. Ese era mi sillón favorito. Romance en la prisión. ¡Dame eso! ¡Me estás rompiendo mi libro! Voy a bajarte el pantalón y a darte una tunda. ¡Renju! ¿Qué estás haciendo? ¡Qué vergüenza! No le vas a bajar el pantalón. ¡Muéstrale tu amor! ¡Eres un padre! ¡No soy su padre! ¡Qué vergüenza! ¡Eres un mal padre! Es cierto. He sido un mal padre. Está bien. Lo siento, Kovalski, pero ten cuidado. ¡Esta es mi casa! ¡Y estas son mis cosas! ¡Eres un mal padre! ¿Qué haces? ¡Tienes siete años! ¡No sabes que fumar puede arruinarte! ¡Ahora sí te daré una tunda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal de Comedy Central!